¿No deberías de buscar esto en el Google? A menos que quieras un trauma de por vida ¿Qué? ¿Me extrañaron caras de mi porón? El día de hoy te tengo unas búsquedas que quizás puedan hacer que vayas a visitar al psicólogo El trauma es gratis, el psicólogo no Como sea, ustedes saben que esta serie de videos cada vez se pone más y más y más y más rara Pero para que quede claro, quiero explicar que todas estas cosas que aparecen Son mismas cosas que ustedes me mandan O sea, o sea que ya no sé quién está más loco Toda la comunidad avellanosa, o sea mi pueblo, mano, mi gente Le sabe a estas cosas del interneis Así que por eso pido un aplauso Y arriba toda la comunidad avellana, carajo Menos el cara de p*** que anda inventando rumores de mí acerca de que tengo f*** con las avellanas y con la Nutella Y cuando te encuentre te voy a papear tan durísimo Que hasta me vas a quedar debiendo cara de p*** Así que prepárate y ponte cómodo porque vamos a empezar Oye, oye, por cierto no olvides seguirme en mis demás redes sociales Porque pues por ejemplo en Instagram subo todos los efectos manuelas Y también en Twitch en donde siempre estamos ahí hablando acerca de ancianas en bikinis y en dentadura ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! También deja tu comentario aquí abajo acerca de que otro video te gustaría que buscáramos O de la cual quisieras contexto Quien sabe podría ser que una de esas salgas en el siguiente video Y si este mismo llega a 10 avellanosos likes Abro mi only f*** Así que compaltan muchachos, compaltan, 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 compaltan Eh, eh, lo de acá atrás no es un papel de baño, eh Se lo juro por Dios, se lo juro por Dios que no es un papel Bueno, ok Sí, 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 es un papel de baño gente pero Lo, lo tengo, lo tengo aquí Eh, para otra cosa El primero es un video que había visto por ahí en varios comentarios Sin embargo en esta ocasión le tocó a Mr. Fab el honor de ser quien me vaya a traumar Así que el día de hoy lo que vamos a buscar es Three Guys, One Hammer Que no sé ustedes pero por el nombre yo siento que trata de un video Acerca de unos muchachos ahí cambeando o algo así Pero pues ustedes saben que en internet nunca se sabe Así que vamos a verlo Así que vamos a ver Es un video de aproximadamente casi 4 minutos Eh, no se ve nada en la portada Se ve que es como en el monte A ver, ustedes saben perfectamente lo que yo opino acerca de videos grabados en el monte ¿Verdad? Cuando graban un video en el monte porque algo muy turbio va a pasar ¿No? Esto lo subió alguien llamado PatoJuanXD Entonces vamos a ver si es esto lo que estamos buscando ¿No? Vamos, vamos, vamos a ver ¿Os parece como un muchacho ahí grabando en el monte algo? Como está grabando las hierbas Ah, ok, va con otros dos muchachos, va con otros dos muchachos Me parece ser que está buscando como algo, ¿no? Los dos muchachos están corriendo Encontraron a alguien, me parece Acá están jugando a las escondidas o algo así No estoy muy seguro Ah, ok, 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 ok Encontraron a una mujer, parece ser Parece ser que... Pero no... No creo que sea muy amistoso de su parte Pero parece que vive ahí o algo así Ah, ok, ok, ya vi que esto no es en plan... Ah, esto no es en plan amistoso, gente Esto no es en plan amistoso Ah ¡Ah! ¡Uribil! ¿Ves? Allá llegó! ¡Ah! Ok... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¿Por qué? parece que era como un campamento algo así no no se ve pero sí parece que fue un campamento es alguien o no sé si esta persona es vivía y no planea vivir por ahí o algo así y estos 34 a la más son cinco no son son tres son cuatro y el que va grabando son cinco todos traen una especie de máscara porque otra persona sigue vivo con un tabique no 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 qué rayos ahí termina el vídeo son cuatro minutos esto me deja muchas dudas gente quiénes son estas personas al parecer pues hablan inglés me parece o algún idioma pues que no conozco no en segunda es no sé si lo que están haciendo lo están haciendo todos los viajeros a todas las personas que van pasando por ahí porque tanta porque tanto porque o sea no sé cómo que siento que no llegó a entender por qué o sea porque si alguien sabe déjenmelo aquí en los comentarios por favor porque está turbio men está turbio está mal esto está muy mal gente es muy mal la segunda búsqueda es algo que mandó crazy con el fanboy más random de toda la comunidad avellanosa créanme lo digo en serio nada bueno puede salir de él más que a veces una disqueteca lo que vamos a ver ahora es algo que él dice que va a cambiar completamente mi vida y a estas alturas puede ser que sí o que simplemente me mande otra cita más con el psicólogo así que la siguiente búsqueda que no deberías de buscar en google es su babies one fox y digo la verdad es que no tengo opinión al respecto así que simplemente vamos a buscarlo o mira gente la verdad es que esto no se ve mal parece ser que es un es un cómic era de los personajes de sonic que es tales y los conejitos estos no no se ve con animación muy bonita mira y tenemos a tales con con esta no sé cómo se llama pero estos dos conejitos dice me gustaría jugar con ellos y creo que puede ayudarlo bueno no sé está en inglés no es inglés bueno si es inglés pero nos tardaremos mucho traduciéndolo así que vamos a ver los dibujitos no más no es un cómic de 26 páginas no se ve muy turbio no se ve nada turbio aquí no sé por qué con y me dijo que iba a cambiar mi vida pero simplemente es tales yendo a cuidar ahí a dos cachorritos o no sé qué son cachorritos para que están en el parque y al parecer quiere jugar con ellos no o los está ayudando mira los está llevando de la mano lo lleva para el parque aquí no sé realmente o porque es la que dice quiero verlos que puedes darnos a probar un dulce déjame cubrir tus ojos ok abre la boca que tales porque estás haciendo un poco más de crema que es esto y que es esto ahí va abran la boca está delicioso pero qué es esto parece que alguien se hizo del baño qué es esto qué es esto está de él se le está le está pero al que tiene todo el pañal ahora Aaron son más difíciles bueno que es esto y no fue a la mitad de ésta porque si es esto ay no 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 gente no que es esto no no qué es esto qué asco aras está momento claro está еци�� entrante está ambientando esté todos no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puedo verlo, no puedo terminarlo No puedo terminarlo, simplemente no puedo terminarlo Me quedé por la 20 No puedo, no puedo, está demasiado asqueroso Es algo inaceptable Inaudito, ¿me entiendes? Es simplemente asqueroso Es simplemente perturbador No puedo terminar de verlo Esto es una porquería, gente No lo vean, por favor, no lo busquen Es más, ni siquiera, no lo busquen, ¿vale? Ni siquiera les va a dejar algo bueno, por favor Háganse un favor, no lo busquen No lo busquen, Dios mío, qué asco Qué asco, qué asco Y bueno, chicos, hasta ahí el video del día de hoy Estoy llamándole ya al psicólogo Sí Bueno, sí Ahorita en una hora voy Tenemos mucho de qué hablar, psicólogo Hasta luego Bien, muchachos, me espera mi psicólogo y a ustedes los espera Una larga, una larga búsqueda Así que ya les dije, no lo busquen No pierdan su tiempo Así que no olviden suscribirse Y activar la campanita para más videos Esperando que les haya gustado Si no, nos vemos hasta la siguiente Bye ¡Ah, qué asco, boludo!